Acá entonces presentamos la Rueda del Basto, estamos en Saus, acá en la Feria del Ternero Sauceño 2019. Vamos a presentar la Rueda del Basto, que bueno, nos alegramos tanto porque compró la rifa de la fiesta del ternero, yo les hablaba de la fiesta provincial del ternero terriano. El premio era un cero kilómetro, después había, bueno, había 100 mil pesos, había un montón de premios. Y bueno, el primer premio se lo llevó Cachito Castero, creo que ni a la fiesta fue, pero bueno, es el propietario de un Chevrolet, creo que un prisma o algo así, que bueno, por ahí se retiró el dinero, no importa. Grande Cachito, por tu pago a Sausseño, ¿cuántos festivales allá en Montecasero? No sé con cuántos años andará allá el Cacho, pisándolo 50. No llega ni a los 60. Y ha querido sentársele a un potro. Andaba con algún problema en el corazón, el Cacho el año pasado, por ahí, diezmado por algún problema de salud, pero hoy está contento. Y quiere dedicarnos a esta monta y la vamos a compartir con toda la gente. Y ojalá que sea buena la que pueda brindar. Del lomo a los pingos, lo único que no se cae es la marca, ¿eh? Ya está abierta la tranquera, pasa y comprobará. Lo que es un hombre, capaz en una fiesta campera, con el basto, la encimera, con el cuero de la clina. Ningún jinete se incline y donde quiera pegue el grito. Ningún pico para invintos en esta parte de Argentina. 12 segundos para el basto. ¿Tú a más? Ahí estamos, señores. ¿Tú a más al 2? Tomás el Ale, tomás el Palenque 2. La jineteada, señores, el floreo que estoy nombrando. Los seis o con un bueno blando, sino trenzas a rigores. Ustedes fueron entre mejores en rodajas a Poncho y Fleco. Tienen los dedos resecos de lazos y el atador. Y en un pingo ensuciador, lo mismo que Cardo Seco. Ser jinete significa ser diestro, brazo y baqueano. El que con el rebenca en las manos el peligro matica. El que hoyo que no sea chica porque tiene valimento. Siendo el primer bajamento del deporte más viril. Y sobre un pato se ríe, se merece un monumento. El palenque dentro rueda conforme al cuadro paisano. Si el campo es como una mano, cada palenque es un dedo. Allí hay que dejar el miedo y si el jinete se presiona en bastos grupos. El pejo clínico entre el riñón y la cruz es más que rústico que luce. Es una bandera argentina. Ahí está el cancho cantero. No pudo conseguir un par de botes. ¿Por qué no lo va a montar de peña? No va el cancho viejo. ¡Ah, cachito! Y eso nomás. Ahí estamos. Un veterano y un hombre que es veterano. Y le sobra valentía. Jamás en una porvía va a dar a los manotones. Eso queda para chamones o para aquel que tiene miedo. No se saca con los dedos la cuesta para jinetear. Sino poderle aguantar al pingo tantos el dedo. Y le aprendió los viernes a la tostada. Ahí está el cancho viejo. ¡Ah, cachito! Ahí está el veterano de Saúl y tiene tiempo, tiempo, tiempo de aplausos. Un viejo cacho cantero emponchado de emociones me palpita el corazón al ver un viejo campero que allá por Montecasero a dereita un canta, gente. No es viejo aún está vigente. Por eso es que contribuyo. Porque viene a ser orgullo de este suelo de corriente. Bueno, vamos a ir pidiendo el otro montador, vamos a ir pidiendo el otro montador. Ahí le tomamos al dos, al uno, ¿qué va, David? Roque González para la otra, está dando el palo número uno. Y Tito Fleita al palo número dos. Qué lindas emociones, ¿no? Creo que Chaquito Vallejo también estaba con ganas de sentarse el eje. Estuvo con cara Chaquito, Carlos Cardenate Corto. Me trajeron el caballo Panchaco Vallejo. Si está en Chaco por ahí y todavía le queda ganas de montarlo, en Pañagua tiene un reservado Panchaco, ¿eh? Otro veterano girente que ahí monta para él, ¿eh? Tengo que agradecer a Chaquito Vallejo y a Cacho Campel. Hicimos hace unos años la fiesta de los Norancos, en la hace que hicimos la rueda de veteranos, con el Lanzariego Miranda, con Santana Piedra Buena, con el Patón Rodríguez. Qué lujo, qué lujo que nos vimos hace cinco o seis años atrás, el día que Santana Piedra Buena montó el San Martín, el Claudio Franco, ¿te acuerdas? ¡Ay, qué leteada, eh! Esa fue en los Naranjos. Y en las estancas, cuando vos hiciste la fiesta, que montó el Aldo González, ¿te acuerdas? ¡Guau! El cordobés, la lluvia el Gona González. ¡El Aldo Paz! El Aldo Paz, tremendo espectáculo. Cacho, Gachito, Cantero, por más que pase el tiempo, uno se ilusiona, se pone contento, lo vean tanto, tanta experiencia arriba. Yo no lo vi mucho a Cacho, Carlos. Lo vi algunas veces cuando estaba en su apogeo. Yo no me acuerdo si fue él o Ramón, que fuera Jesús Mario un año con la grupa, por corriente. El Cacho Cantero fue en el año 95, Cacho, ¿no? En el 95 fue el Cacho Cantero por corriente. ¿En el basto, Cachito, o nada? En el basto. Ahí está, se va el uno, se va el dos, se va el dos. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, señores! Bueno, no lo quiso llevar la canteada. ¡Aplaudímelo, el paisano! ¡Puevo lucha despareja! ¡Porque tuvo que terminar! ¡Ay, no más cerca al dar! ¡Carlito no relataba! ¡Además que le contaba que no pudo continuar! ¡Véntale, David, véntale! Bueno, ahí estamos, el paro número uno. El paro número uno, el Rocky González, el Tito Freight en el dos, y en la otra tanda el César Roja en el uno. ¡Permiso! ¡Ajón Villano dos! Permiso, David, porque me iba a olvidar. Anitta Lourda encontró este cuchillo, es cabo de madera con los acoples de alpaca, con plata, una vaina de suela, sin marca, ¿eh? Este es el tema de Vigienea, bueno. Es parecido a uno que Paldillo. Acá está el cuchillo, ¿eh? Bueno. Me hace falta este cuchillo. Me lo voy a regalar, doña. Y a mí, pero primero que venga para acá. Cortarlo por la mitad, loco. Bueno, está el cuchillo acá, Rafael, se da. ¿Quieres jinetear cantina y se hace un caballo? ¡Oh, me hablas de los cuchillos! Y yo quiero esclarecer. Yo no te puedo entender. Hermano de tanto brillo, ¿para qué quiero cuchillos si no tengo para comer? Se queje, maestro. No hay que quejarse. El último, Chaco, perdón. Chaco Vallejo, la última, monta Sierra con el lindo de Paneagua, Fabián y Carlos. Chaco se le sienta. Ya sé que Macri nos trae mal, pero bueno, no pasa la vida. Ya nos vamos a acomodar, ya nos vamos a enterrar. Ya vendrán tiempos mejores. Pior es difícil. Ya vendrán tiempos mejores, total habrá que aguantar, yo no me entro a quejar, mi lazo aún tiene rollo, ojalá venga algún criollo en esta tierra a mandar. El tema es que no lo van a votar, si es que yo no. Ese es el tema. Felipe Solá sabía ser, el gobernador de Buenos Aires, sabía ser gente de la quineteada, alguna vez fue contador, andaba con la gente de a caballo, con los paisanos. Y bueno, acá hay muchas mujeres ornando muchos municipios. Todavía estuvimos felicianos en la fiesta del ternero. Bueno, la intendenta es una mujer, en Pichaguay, también es una mujer la intendenta, bueno, Kanshausen. Eso significa que, bueno, han ido ganando, han ido ganando un lugar importante, ¿no? No, no, yo no. Fue una presidenta también que fue mujer, ¿no es cierto? Bueno, señores. Lo mareamos cerquita, Carlos. Ahí está. Me voy con el palo número uno, señores. Ahí estamos. El Roque González, en el palo número uno y en el palo número dos, el Tito Fleita, todo preparadito, señores. Y ahí estamos. Me venía la memoria de aquellos ausenios que fueron al festival de Jesús María. Allá por el 95, el Cacho Cantero, y si mal no recuerdo, y me corrijan, creo que era el Claudio Aranda en el año 99. Después, ya bueno, el Ricardo Pucheta, que va todo, va a los años, pero ya como bonaerense, si bien es sauceño, bonaerense, por esquina, pero saliendo desde sauce, creo que fueron los dos últimos, ¿sí? El Cacho Cantero y el Clavio Aranda, que hoy, por razón, el trabajo radicado en la tierra bonaerense, ya por Escobar, Buenos Aires, ahí vamos entonces, preparando la monta número uno, en el palenque, las miradas puestas y clavadas ahí. Gracias, José Luis Mujica, por venir un año más, o una vez más a sauce. Gracias, José Luis Gutiérrez, por venir la primera vez en la tierra de Santo Tomé, a colaborar, más que nada, con esta fiesta, con un trabajo nada fácil, y bastante dedicado, como es jurar, ¿sí? Desde ayer, trabajando con lo que fue la carrera de los tachos, y hoy con las distintas actividades, ahí está, reventa la manijera, y en contado segundo, le colerá del atador, y entrará a surgir la novedad en el campo de la jineteada, el hombre de boina roja y pañuelo rojo, como encomendado al gautito Antonio Gil, vamos viejo campero, engofés a tus jarrones, y puedes ser buena, reservado el cantero viejo, vamos, que viejo no me da, le giró las achitas bien de punta, le hace correr la rodaja, con las paredes señores, trabajando el paisano, va buscando el tiempo, y hay tiempo de jineteada, el Roque González, pasador. Ese era el Roque González, y el pingo que era un remanso, con dos tremendos abalanzos, de los balavíos, vaguales, mis jauchas, credenciales se van, con usted a parcero, es cierto, de que es bastero, y también lo demostró, por la monta, que brindó sobre un monstruo de cantero. Gracias, gracias, Javier Jiménez, ahí anda el paisano, apareció el dueño, apareció el dueño, me dijo el regalante, bueno, y ahí, yo me voy a ir, al paro número 2, con el Tito Freitas, en el paro número 1, me voy a ir, con los relatos, de mi amigo, Carlos Píndola, con César Rojas, y en el paro número 2, Ramón Meñal, en el Carasdeca de Pariagua, vamos, Tito Freitas, viejo, que no más, el pollo de la Albedo, pero, son muchos, estos fleitas, ahí, ah, mierda, salen como semillas, chingada, mierda, y el Tito Freitas, levantó la manijera, arriba, y la autorizó, la salida, y salió, para la disparada, y le prendió los ganchos, vamos, viejo, todo lo más, pero, mirá, que anda, ya caballo, le entró, prenderlo, y acabó la Navidad, lo acarrió, por el costado, bueno, frene, frene, que te ha enganchado, corte, corte, no más, corte, no más, corte, no más, no más, no más, corte, no más, ahí, está listo, ah, viejo, que lo he hecho, José,